De verdad ¡Claro, despedimos el video con el Tito Tobe! Dale Sector, es todo momento It's your ramen, bro Es que lo parió Te van a ver dos millones de pesos Dale, dale, Sector Dale, dale, cuenta, cuenta Comienza a contarle la de Neidotobi Mira, cogeme a mi por cogeme a tu prima Dale, puta de una Ta, ta, ta Y así, viste Ta, ta, ta Viene así, mi noy Y cuando la quiere más rápido ¡Yeeey! ¡Bravo! 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 Un aplauso para Sector ¡Mira el chat amigo! ¡Mira el chat amigo! ¡Que tema de mierda eso! ¡Ta, ta, ta, 2024! ¡Ta, ta, 2024! ¿Cómo pasa el tiempo amigo? Si, ya veo ¿Que me copias lo que digo? Puta